Reynier, de los videojuegos al Real Madrid, el país, vestido de traje y corbata negros, y camisa y zapatillas blancas, el último fichaje del Real Madrid por el que el club blanco ha pagado este enero de 30 millones de euros al Flamengo, a los que se sumarán cinco más si se cumplen una serie de objetivos, tomó asiento, y no logró reprimir las lágrimas, igual que sus progenitores, mientras observaba el video con las mejores jugadas que le han llevado a firmar su primer gran contrato después de haber cumplido la mayoría de edad el pasado mes de enero. Después de vestirse con la equipación del Madrid, y de demostrar su habilidad con el balón ante unos cientos de aficionados entregados, Reynier apareció de nuevo engalanado por la sala de prensa, aunque esa percha de chaval alegre se quebró a la hora de referirse a su familia. Con la llegada de Reynier y sumando al grupo anterior a Marcelo y Casemiro, si no hay salidas en verano serán seis los futbolistas de este país que compartirán vestuario la próxima temporada. En la presentación del jugador brasileño estuvo presente Raúl González Blanco, técnico del Castilla, que trabajará en el día a día con él, y que podrá alinearlo si lo estima oportuno en el próximo encuentro del filial del Madrid programado para el domingo ante el San Sebastián de los Reyes en Valdebebas, 1700, Real Madrid, TV. Más allá del periodo de aclimatación que estime oportuno Raúl para incorporar...